Es un placer poder estar una vez más con vosotros y vosotras en la presentación de la programación especial en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres 8 de marzo. El lema que hemos escogido este año y que sirve de hilo conductor a todas y cada una de las actividades que hemos preparado es Ciudadanas Ejerciendo Derechos, que a su vez es el nombre que recibe esta mesa que nos congrega a él, hoy aquí. Con él, la Concejalía de Igualdad y el Consejo Local de la Mujer queremos poner de manifiesto la necesidad de no dar un paso atrás en los derechos ya adquiridos y que tanto trabajo y esfuerzo nos ha costado alcanzar. En Fuenlabrada, la consecución de la vida en igualdad entre mujeres y hombres es una prioridad para el equipo de gobierno, de ahí que año tras año pongamos en marcha esta programación especial en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y la que, como siempre, sé que os va a interesar y en la que vais a participar de forma activa. La mesa de redonda de hoy es un buen ejemplo de ello. El acto interasociativo, compartiendo proyectos que tendrán lugar mañana en el Centro Cívico La Serna a las cinco y media, nos dará la oportunidad de comprobar el trabajo conjunto realizado por las distintas asociaciones pertenecientes al Consejo Local de la Mujer. La Marcha por la Igualdad y la Comida de las Mujeres es el 8 de marzo y os recuerdo que después de la misma, este año nos vamos a Madrid, a la manifestación que este año lleva por lema ni un paso atrás en nuestros derechos, ahora más que nunca, revolución feminista. El grupo de teatro, 8 de marzo, de la Concejalía de Igualdad, el día 10 a las 7, en el Teatro Josep Carreras, estrena la obra El Otoño de las Estrellas. Y después nos vamos de concierto al Espacio Joven La Plaza, con las noches árticas por la Igualdad, a las 9 y media. El día 12, otro estreno. El taller de cine videocreadoras de la Concejalía de Igualdad nos presenta los cortos que han realizado, aquí, en este mismo salón de actos. El día 13, visita guiada a la exposición Emigrantes de Mujeres Valientes, a las que tenéis que apuntaros aquí mismo, en el Centro 8 de marzo. La Noche de las Chicas, que un año más nos ofrece la vocalía de Mujer Lilith de la Asociación Infantil y Juvenil Germinal, en la Junta del Distrito de Lolanca. Esto será el día 16. Y el 23, el Festival Benéfico a favor de la lucha contra el cáncer de mama, organizado por la Asociación de Mujeres Parque Miraflores. Como veis, una amplia y variada programación en la que os animo a participar. Salgamos a la calle a celebrar y disfrutar. Y pongamos de manifiesto que en Fuenlabrada, todos los días, son 8 de marzo. Gracias.